Buenos días niños, espero que se encuentren bien. Hoy día es martes o el 9 de junio del 2020. El tema de hoy día de lengua es el uso y del arreglo ortográfico de la G. Bueno, se escribe con G las palabras que tengan la sílaba INGEN y G, como por ejemplo podría ser INGENUO y también puede ser INGENIERO. También se escribe con G las palabras que tengan las sílabas GEN, por ejemplo, AGENCIA. También puede ser otra GENTIL. No se olviden que se escribe con G las palabras que tengan las sílabas INGEN y GEN. También tenemos que darnos cuenta que se escribe también con G. Cuando vamos a poner G, siempre se utiliza UI. Y cuando vamos a escribir G, también se utiliza UE. Bueno, esto fue la clase de hoy día. Espero que vayan a hacer la tarea. Yo ya les mando por el UCAY. Nos vemos el día de mañana con otra clase. Cuídense mucho mis niños.